Amigos y amigas de Algarabía TV, nos da mucho gusto de recibirlos en este programa esta semana con un tema que a mí me parece muy bonito. Lo sé, lo sé, que tú eres, eras muy apegado a la abuela, te gusta la porcelana y la cubertería y todo esto. Y las herencias. Y hay cosas nuevas también, ¿qué será mejor o qué será peor? Pues yo creo que Salvador Novo aquí, en un artículo que se llama La defensa del usado, nos da tema para este programa para poder discutir qué es lo mejor, lo que se usa, lo que se rehúsa o lo nuevo. Así es, señoras y señores, Salvador Novo, gran, gran, polifacético, historiador, filósofo, escritor, cronista, gran personaje del siglo XX mexicano, escribe este texto que publicamos en Algarabía 75, en 1938. Esta era postindustrial y empezó la Segunda Guerra Mundial, y él hace una crítica a esto, a que desechamos todas las cosas, ¿qué pensaría Novo de lo que hacemos hoy en día con nuestros hábitos? Bueno, estaría escandalizado más que escandalizado, porque ve lo que decía, una de las más deplorables características de nuestra época es la de no permitirnos gozar íntegramente de ninguna cosa, persona ni situación. Porque la vamos cambiando y desechando. Pero tú imagínense en el 38, imagínense ahorita que ya las cosas tienen obsolescencia programada, porque compras un teléfono y ese teléfono ya sabes que no va a durar suficiente porque va a salir una innovación, porque ya no le vas a poder cargar el software en cierto modo, etc. Entonces, ¿qué pensar hoy en día? Me impacta. Lo que sí es interesante, y quiero yo empezar a hablar de eso, que se conecta con Novo, porque además mi mamá es amante de Novo, es realmente mi mamá fue de las primeras, de las primeritas personas, que empezó con esta cosa del reciclado, del reuso, de lo usado. Desde que yo era chico. Desde que era niña yo, yo llevaba ya cuadernos reciclados, todo el mundo llevaba cuadernos, se escribe con hoja blanca, pues no se usaba nada de reciclado ni nada. Yo llevaba unos que llamaban cuadernos El Globo, reciclados. Es más, le decía, mamá, cómame unos Prismacolor, y tenía una caja con colores que habían sobrado de XYZ, y así los reciclaba. Y mi abuelita era un poco también recicladora. Mi abuelita era súper recicladora. La leche todavía venía con unas botellas de cristal, con unas tapas como de papel, cerrados con unos ganchitos. No, de papel, no de estaño, de papel como encerado, con unos ganchitos, guardaba todos los ganchitos, porque luego todos esos ganchitos servían para algo. Yo guardo todos los de las bolsas de pan, porque sirven para algo, sirven para un montón de cosas. Todas las charolitas de la carne, o sea, todo, todo se guardaba y todo se rehusaba. Y te voy a decir una cosa. El otro día, justamente una millennial, casi centennial, tiene 25 años, me dijo, es que, porque le dijo a su papá, ¿por qué vuelves a utilizar las de la carne? Ajá, sí. Eso es una cosa horterísima, es horrible, es ordinario hacer eso. No, porque la ecología empieza con no comprar de más, con rehusar, con usar lo que ya tienes, ¿no? Entonces, es un poco como lo de Novo, es un poco lo que tiene que ver. Novo no habla de ecología, ni de rehusar. Ah, pues vean, dice que se pierde con la producción en serie, en máquina, se pierde un idilio con las cosas. Que uno se enamora, por ejemplo, de un coche, habla de un coche, se enamora del coche, pero ya salió el último modelo que puedes, nadie ha condicionado, no sé. Y pierdes el idilio con el anterior, no te enamoras de eso porque vas por la novedad. Estamos en los 1938. No, o por ejemplo, tenían un radio, dice él también, tenían un radio, que además ya le sabían las mañas al radio, eso ustedes, seguro muchos de ustedes no lo vieron, pero ya le sabían las mañas a, bueno, yo radio tampoco, ¿no? Ajá. Pero mi mamá, porque tenía un radio de esos de madera, ya sabían cómo sintonizarlo, en dónde pegarle, ¿no? Este, etcétera, para que funcionara, y te encariñabas con el objeto, con el radio. Pues es lo que te platicaba el otro día, de la televisión de Casa de Abuelita, ¿no? Que era, tenía puertitas, que es un mueble preciosísimo de madera, pues ahí sigue, ¿no? Ahí está. Aunque haya sido sustituido por otras cosas, pero ahí sigue. Bueno, Casa de mi Abuelita está todo. Está todo lo que hagas. O sea, si el Taranoborita, Casa de mi Abuelita diría, que mira, todo está perfecto. Ajá, todo está perfecto. Ajá, todo está igual. En defensa, lo usadísimo. Lo usadísimo. Usadísimo. No, pero lo que sí es cierto que él habla es de esta como sustitución inmediata de las cosas, que creo que además hemos caído ya a un nivel, unos niveles increíbles. Porque además, aunque te quieras tú encariñar con estos lentes, este, al rato ya no los vas a tener. O sea, si no los, o sea, es muy fácil que se rompan, que se frieguen, porque todo es, ya tiene una fecha de caducidad cuando lo estás, antes de comprarlo. Fíjate que el movimiento de Arts and Crafts y del Art Nouveau, que son de finales del siglo XIX, ya estaban en contra de justamente esa industrialización, esa pérdida del objeto que ibas a guardar toda la vida. Artístico, artesanal. Que iba a tener como esa posibilidad de ser celebrado, no solamente por cómo fue hecho, sino por su duración, porque las cosas se hacían a mano, se hacían con muchísima calidad y cuando empieza la industrialización, pues por supuesto esa calidad baja y también el disgusto era pues que las cosas se iban a empezar a desechar, porque siempre se tiene que estar fabricando algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Algo nuevo, exactamente. Y además cuando trabajas con marcas, es interesante ver que lo que más quieren es que la gente haya recompra. Sí, claro. Entonces que se acaben la mermelada rápido, el shampoo rápido, la pasta de dientes rápido, para poder vender otra y vender otra. Yo no sé dónde le van a meter más navajas a los rastrillos desechables. Eran de una, después de dos, de tres, de cuatro, y ya hay de cinco. Ya no saben qué hacer. Para que sea un completo nuevo. Exactamente. Y dice Novo que antes, mientras fuera una cosa bien hecha, bien manufacturada, de calidad, y medianamente presentable, era suficiente. Ajá. Sí, bueno. ¿Sabes que era una cosa? Hay una tienda que me ha regalado cosas y yo he comprado, española que empieza con... Con Zeta. Como el zorro. Ajá. Que me dieron, las cosas me duran poquitito. Poquitito. Claro, claro. Está al nivel del costo del producto, ¿no? No, o de que lo hicieron en China. Ajá, por eso, del costo de la producción. Oigan, pero ya no nos están mandando aquí los señores. ¿A dónde, Víctor? Vamos a un dato juvenil con nuestra querida Monse Iglesias a ver qué nos va a contar. Vamos. En muy pocas lenguas del mundo existe una palabra para nombrar a una persona que tiene el mismo nombre que otra. Esta palabra la tenemos los mexicanos y es tan simpática, útil y buena que nos la han copiado los argentinos, los chilenos, los colombianos y hasta los españoles. Su origen proviene del nahuatl, que es la lengua que se habla en el centro de México desde antes de que llegaron los españoles. La palabra nahuatl, tocaetl, forma de to, que significa nuestro, y caetl, que significa nombre, honra o fama. Es decir, tocayo significa nuestro nombre. Monserrat Caballé, ese es mi tocayaza. Pues ya estamos aquí de regreso en defensa de lo usado, de las cosas que deben de atesorarse. Por ejemplo, una herencia, el reloj que tengo fue de otra persona, me lo regaló. Pero él también lo atesoró mucho tiempo. Porque es un reloj bien hecho. También, pero tampoco ya le veo mucha razón a comprarme otro reloj, a menos que dejara de funcionar. En cambio yo este, que es un Apple Watch, pues al rato ya no va a funcionar porque es la primera generación y creo que ya van, yo estoy en el 3 y ya van en el 7 y entonces pues ya no va a funcionar y entonces qué va a pasar. O sea, en fin. Yo sí te digo. A mí sí me gustan esas cosas. El plateado, el correa negra y correa café de piel. Ajá. Depende. ¿Qué te vas a poner? ¿No? Pero entonces, hablando de los relojes, esos relojes son objetos que van a perdurar. ¿No? Esto es una cosa que no va a perdurar porque tiene, o sea, te puede decir que tú con tu iPhone la tecnología pero van a ser nada más. Lo atesores. Porque si yo te digo, mañana, es que ya salió el 14, tú vas a decirme, pues te lo cambio. ¿Por qué? Porque la funcionalidad va a ser, y un poco platicábamos, Victoria, y de hecho lo veíamos con Algarabía, ¿no? La misma revista que la revista, pues es un objeto, es un objeto apreciable, es algo que te vas a quedar en tu mal que bien, no la vas a tirar, la vas a dejar en un librero, te va a servir porque es atemporal, es totalmente coleccionable. con las revistas digitales, ¿no? Que las pueden conseguir y que estamos totalmente abiertos a que ustedes las compren y que son padrísimas, Algarabía.com, ahí las pueden comprar. Por supuesto. Pero la pregunta es ¿qué vas a atesorar o cómo lo vas a atesorar? Porque luego los archivos caducan. Caducan, pues la tecnología, alguna vez hice una conferencia y empecé a acordarme de todas las computadoras que he tenido, los discos, los aparatos para guardar, cosas que ya no puedes volver a abrir nunca, los Zips y los, este, el disco duro removible, que era una cosa así. Entonces, la tecnología es la que hoy día he probado que es, caduca y que si no tienes un objeto, una vez que se echó a perder el servidor, ¿no? Y que perdimos 10 revistas, bendito Dios, ya estaban impresas, ¿no? Si no, no tendríamos memoria de eso que hicimos. No tendríamos memoria. No tendríamos memoria de esa revista. Yo creo que, como dice, como dice mi, mi tweet, Pintweet, de Arroba Palabra Fírica, dice, ¿no les da miedo un mundo de iletrados sin más memoria que la de sus iPhones y sus computadoras? Porque no hay memoria, o sea, no generas la memoria porque no hay una biblioteca. O sea, la biblioteca de Alejandría se quemó, pero ahí se quedaron otra serie de libros. El punto es que aquí tuvo que estar una nube, que quién sabe dónde está esa nube, porque la nube no es de una nube, es el servidor de otra persona. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues una... No, 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 es decir, la nube es una computadora de otro güey, esa es la realidad, ¿no? Lo sabemos todos. Entonces, ese servidor de otro güey, pues esperemos que se guarde bien. Y además, quién sabe si algún día tú puedes hacer el retrieve porque tu máquina ya no funcionó. Funciona, porque si no lo tienes actualizado, no funciona. Pero yo quisiera hablar un poco de regresarnos a lo que dice Novo, por ejemplo, dice, si tienes un piano en tu casa, pues obviamente, ya cadú, o sea, lo mantienes, lo afinas, lo tienes perfectamente limpio, pulido y no es de, ya se desafinó, venga otro. No. No, ya es un objeto que está pensado para durar y para estar ahí o un reloj de pared, ¿no? O cosas que tú tienes, o sea, una vitrina o un mueble antiguo, ¿no? O mi mamá que tiene la sala de sus bisabuelos cuando llegaron a México. o la porcelana o el juego de tés. Fíjate, es que a mí me sigue impresionando que esto sea de 1938. A ver. Porque habla de la sociedad industrial y entonces dice que aparte de limitar cada vez nuestra actividad, impidiéndole a un organismo hecho para adaptarse al frío, al viento, al sol, hacerlo directo y gloriosamente, no, otorgándole en cambio por módico precio rayos ultravioletas en la alcoba, masajes técnicos y calcetines de lana. Las cosas nuevas y excelentes han llevado su daño hasta el espíritu, engendrando en él una verdadera psicosis insensata de posesión y persecución de lo superfluo individual que pasa por ser lo útil colectivo. Lo lees y yo me pienso en esto que todo lo compras y desechas y no dura y lo tiras. Bueno, este fenómeno de contaminación que hay en Europa de ropa, el trash clothing que tiran la ropa porque la ropa ahora es low cost entonces la tiran, la tiran, la tiran entonces ya no hay manera de, porque eso no se puede quemar son fibras muy difíciles de quemar no se puede deshacer tan fácilmente no es biodegradable etcétera entonces se está convirtiendo en un problema grave de hecho están de moda estas tiendas vintage y ahora que fui a Estados Unidos los hijos de un amigo que tienen 20 años 21 años buscan nada más las tiendas vintage de ropa usada porque quieren una chamarra de aviador de 1960 porque sabían que es una piel de un cuero impresionante. Lo que pasa es que ahora todo, o sea, hay gente que se pone la ropa una sola vez. Claro, esa vintage, eso que venden que dicen vintage es ropa usada. Ropa usada. Yo jamás en mi vida compraré ropa usada porque mi mamá cuando era yo y estaba en la facultad Laura Jimena que les mando un saludo se fueron a la lagunilla a comprar unas gabardinas usadas y le dije mamá me da 100 pesos para comprarme una gabardina usada que como las que se compran me dijo en tu vida uses algo usado quien sea que cosas traiga en mi vida voy a comprar algo usado pero está muy de moda y entre las jóvenes también pero no se dan cuenta que pueden comprar ropa usada pero eso no hace que seas más ecológico hace que sea más ecológico otras cosas no comprar tantas bolsas no tirar basura no consumir tanto tomar whisky en vez de agua porque agua se está acabando el agua se está acabando uno toma whisky no otra cosa el café este se tomaba en tazas como estas como estas del chingonario ahora es indesechable todos los cafés vamos a un dato dicen que está Arturito Arturito Arturo Arturo Gallegos García mejor conocido como Arthur Conan Doyle o Doctor Arthur está con nosotros con un dato científico veamos últimamente el telescopio espacial James Webb nos ha regalado fotos impresionantes de estrellas planetas y galaxias lejanas con una definición y nitidez impresionantes sin embargo el más famoso es el Hubble un observatorio ubicado en la órbita baja terrestre aproximadamente a 540 kilómetros sobre el nivel del mar lanzado en 1990 a pesar de que el espejo principal de 2.4 metros tuvo una falla desde el principio eso no ha impedido que en 32 años el Hubble nos continúe regalando fotos increíbles de los rincones más alejados del cosmos y lo mejor es que confirmó la expansión del universo teoría del científico de quien heredó su nombre Edwin Hubble el tatuaje punto y coma a lo largo de los años este signo se ha convertido en un símbolo de lucha y superación que portan muchas personas alrededor del mundo todo comenzó en 2013 cuando la activista Amy Blewell lanzó en Twitter la iniciativa Project Semicolon en donde mencionó que todo aquel que se autolesiona que esté deprimido que tiene ansiedad que tiene el corazón roto dibuje un punto y coma en su muñeca la idea surgió como una forma de crear comunidad de apoyo entre personas que como Amy sufrían de problemas psicológicos que ponían en riesgo sus vidas en sus palabras el punto y coma representa una frase que el autor podía haber terminado pero eligió no hacerlo el autor eres tú y la frase es tu vida la propuesta tuvo una amplia aceptación en redes sociales y el tatuaje se extendió por todo el mundo si quieres conocer más detalles sobre la lucha de Amy Blewell visita elgarabia.com leme y sabrás pues volvemos aquí porque estamos disertando sobre qué de lo usado tiene que ver con realmente atesorar las cosas o el valor que le damos a los objetos y qué tanto también tiene que ver con otras cosas como por ejemplo guardar cosas viejas hay gente que es hoarder ¿no? el hoarder cosas viejas guardar o sea como decía un tío mío que vivía en una casa en la casa le dentaba la tía Concha Borja y decía mi tío Toño le decías tu casa es antigua y decía no esta casa nada más es vieja esta no es antigua esta nada más es vieja no entonces ese tipo de cosas que es también guardar por guardar o tener por tener que tanto es también algo que no procede porque a veces esos hoarders también compran cosas usadas por comprarlas y tenerlas y atesorarlas o más bien ni siquiera atesorarlas eso ya es una cosa mental ya es de doctores ¿no? pero yo creo que el problema es que no sé por qué no nos podemos detener en tener un collar de perlas y no 16 o este tienes un buen un montón o sea ¿no? o montones de aretes o este luego siempre te das las mismas cosas porque te da flojea cambiarte y se te olvida que las bolsas la amiga esta que no es nuestra amiga oye una amiga que no es nuestra amiga que no es nuestra amiga que un día le hizo a Victoria porque Victoria habla inglés y ya no pedir una bolsa no sé qué y que ahora creo que tiene 450 bolsas bueno pues no le da ahora sí que no le da la vida para usarlas y ni el cerebro yo usaba muchas muchas camisas de como buen abogado de mancuernillas tengo muchísimas mancuernillas ahora no uso mancuernillas ajá yo ya te pedí unas prestadas y no me las prestaste como no si me debes como tres pares de mancuernillas fíjate lo que dice fíjate lo que dice el lobo las divorciadas los automóviles los trajes y los zapatos quedan en tan buen estado de uso cuando los abandonamos por lo del último modelo que sería insensato destruirlos por el simple hecho de que a nosotros ya no nos sirven oye eso imagínate que digas ahorita que la divorciada está en buen uso sería políticamente incorrecto déjame dar cuenta cómo ha cambiado el mundo en eso porque yo empecé en Twitter en 2006 fue de las primeras que tuvo Twitter lo que era políticamente correcto en 2006 ahora después de 16 ya no lo es no ha sido un cambio muy radical ha sido un cambio muy radical ese era motivo de otro programa pero mira yo lo que ahorita que dijiste de los zapatos igual tampoco los zapatos ya hay muy pocos zapatos que usas que son para que puedes mandar al zapatero claro estos no se pueden mandar al zapatero las suelas son de goma son de tela son sintéticos se echan a perdida ya no van al zapatero los zapatos raramente ahora van al zapatero o sea tiene que ser así que tengan la tapa o algo así como para que vayan al zapatero por ejemplo se llevaban las cosas a sanforizar que era para que no se encogieran se llevaban las cosas a surcir si mi abuelita surcía calcetines pero además había unas señoras que estaban en unos lugares donde surcían las medias tenían unos aparatitos y surcían las medias y eso se les hacía surcido invisible también había lugares donde se llevaban las cosas a componer evidentemente la licuadora el tostador que ahora es muy fácil decir que te digan no pues es que se descompuso el o no el microondas pues compré otro en cambio antes de hecho yo tengo una licuadora no voy a decir la marca pero ustedes se la van a imaginar que es plateada de abajo nada más tiene un botón de arriba de abajo y tiene una de vidrio la compré cuando me la regalaron cuando me casé o sea tengo hace 25 años y sigo con ella 26 y sigo con ella ¿por qué? porque es esas cosas que estaban hechas para siempre exactamente y no tengo por qué cambiarla yo tengo el hornito el hornito el hornito eléctrico y mi licuadora son regalos de bodas que fue hace 32 años y también es de esas no 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 son de otra marca francesa y es lo único que me ha durado todo ese tiempo que son de la misma marca claro entonces ¿por qué las cosas tienen que ser todas desechables? no lo deben de ser no es que sea deber ser o no deber ser es es una la tecnología va avanzando y tú no puedes parar la tecnología de repente si tienes un teléfono y si el siguiente teléfono tecnológicamente tienes un chip más chiquito una batería de litio es tecnología ciencia es ciencia y sacas otro producto ahora que sean unos hijos de la fregada y que lo hagan eso lo puedo entender que la tecnología caduque la tengas que reponer ¿no? no reponer sino que va avanzando pero ¿por qué tener ¿por qué siempre tener que tener toda la ropa nueva todas las bolsas nuevas todos los zapatos nuevos todos los cuadernos nuevos cuando vas dejando todo a la mitad mal sin que se gaste sin que se claro y fíjate que el otro día me decía un cuento que tiene dice tengo varias cafeteras y me he comprado nuevas no me sale en ninguna el café como en mi vialeti a él le gusta su vialeti porque le sale el café cremoso ajá y a él le gusta cremoso una cafetera italiana hay cosas que si tienes una vialeti tienes el de suerte tener una vialeti ajá pues no la tires no la tires y Fer pues nos vamos a ver que si podríamos seguir aquí disertando pero Fernando nos tiene un dato curioso exactamente fíjense que los osos grizzly pueden oler algo hasta 200 hasta 200 perdón 29 kilómetros de distancia se levanta y hace así a 29 kilómetros de distancia y nos puede oler a nosotros a los humanos si claro pues oler ajá pues por eso se bajan a los a las casas y a los campamentos a robarse la comida me encantan a mi también los osos y el osito te acuerdas el osito monte si lo mueves toncoso que duran para toda la vida bueno vámonos adiós nos vemos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.